Lo primero que vamos a hacer es sembrar ahí mismo en la normal los que quepan. Una vez tengamos ya la plazoleta superior del relleno totalmente consolidada, vamos a hacer un plano paisajístico que le mostraremos al rector, a los profesores, a los alumnos y a los padres de familia y a la comunidad en general de un plano sobre lo que vamos a hacer. Como son bastantes los que hay que reponer, porque hay que reponer la masa arbolea, entonces vamos a buscar unos sitios aquí en Bucaramanga en donde vamos a sembrarlo. Con mucho gusto, Freddy, cuando esté esto, se lo mandamos a su WhatsApp y también le mandamos la lista de los sitios y las fotos después de que los sembren. Esperamos que la ciudadanía no los acabe, porque esa es la otra, acaban de sembrar y pasan y los enucan y piden más árboles y que yo quiero mucho la naturaleza y dañe todo. Entonces, ¿cuál es el amor que le tienen a la naturaleza si dañan todo? Esto que nos tocó hacer es una consecuencia de un contrato que venía aquí y yo lo recibí en su ejecución. Es más, no le han pagado al contratista. Cobraron la comisión, pero no le pagaron. Me tocó pagar aquí a la ciudadanía, pero yo como tesorero de todo el recaudo municipal me puse al día. Eso tiene ya 75, 80 mil millones de inversión y se necesitan alrededor de 8 mil millones más que ya los tenemos para poder atender a esa terminación de la obra.